¡Suscríbete al canal! 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 caer al río y solo flotar y me quedo en tu sonrisa alta guitarra la voz también voy tirando las mentiras me quedo con la verdad y con calma es el final saber soltar tocar atrás sé que harás falta en mi lugar que buen sonido voy callando las palabras por hablar tu silencio a fuego lento que buen bajo la puta madre dejar lo que se ha ido solo transitar nada me sostiene voy a la mitad canta esa guitarra y momentos de verdad borrar huellas perdidas de solo cambiar y me quedo en tu sonrisa y miles de cosas más solo busco estar en paz voy tirando las mentiras me quedo con la verdad ven con calma es el final saber soltar dejar atrás sé que harás falta en mi lugar que bien no 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 ¿Está con Cecilia? Hermoso, hermoso todo Tremendo, tremendo tema, tremendo tema, tremendo tema, amigos Uff, ¿qué se puede decir? Mucha perfección musical, eh Me encantó, primero que nada me encantó la voz de Alfonso Muy, un grave canchero También noto que es como una voz, por lo menos en esta canción Como más pacífica Pero no deja de ser ese grave que encanta, eh Y si no me equivoco y vi bien Y también si es que reconocí bien su voz Era Cecilia, ¿no? Me encantó esa manera Es que hay muchas cosas que destacar, boludo Hay muchas cosas Primero ese bajo, ese bajo, ese que me vuela la cabeza increíblemente La guitarra eléctrica también, ¿no? Dando ese toque que no paraba de tocar De subir, de bajar Entre slides, vibrato Hay millones de cosas que hacía esa guitarra Y que me falta decir, ¿no? Pero me encantó Me voló la mente Me voló la mente esta canción Eh, si les soy sincero Y como siempre, ¿no? El video no me fijé tanto Porque estaba ya en otro planeta Ya estaba en otro extremo Que decís Eh, el video lo veo después, ¿no? Pero si no me equivoco El video está tratando a una persona Que está en la situación de calle Que también se está ganando el mango bailando Y demás Y creo que al final del video Estaban todos ahí tocando No vi nada del video Porque es cerrar los ojos y disfrutar, amigos Justo cuando abrí los ojos dije ¿Esa no es Cecilia? Y fue en un milisegundo Y tremendo tema Tremendo tema Me encantó conocer esta etapa solista De Alfonso André Así que, amigos Realmente ahora estoy con curiosidad con las letras Así que, sin más vueltas Vamos directo a ella Y acá estamos, amigos Veamos qué nos espera con esta letra A nivel sonoro Del 1 al 100 infinito, hermano Me pareció realmente Realmente una bomba musical Que volás, volás Y, Dios mío Tremendo inicio para conocer La etapa solista Así que, amigos Sin más vueltas Estoy choqueado realmente Les juro que no caigo con lo que acabo de escuchar Vamos directo a la letra Voy cambiándome de piel Dejando atrás Voy guardando lento lo que ya no está Soltar Caída libre Dejarse llevar Voy dejando atrás tu calle Voy cambiando de lugar Voy bordándome en el pecho Tus palabras Mi verdad Soltar Soltar Caer al río Y solo flotar Creo que en resumidas palabras Un cambio, ¿no? Una forma de respirar un aire nuevo Un cambio Algo nuevo, ¿no? O por lo menos lo que me hace entender hasta ahora Y me quedo en tu sonrisa Y miles de cosas más Solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras Me quedo con la verdad Ve con calma Es el final Saber soltar Dejar atrás Sé que harás falta en mi lugar Ok, ya es una despedida ¿Qué onda? Me quedo en tu sonrisa Y miles de cosas más Solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras del ayer Y me quedo con la verdad Me quedo con las cosas buenas Ve con calma Es el final No te apresures en tirar todo de una Anda despacio Si ya sabes que es el final Entonces termina bien Y despacio Tenés que saber soltar Tenés que saber dejar atrás Te quedará falta en mi lugar Las cosas sin vos definitivamente Van a ser difíciles Pero este es mi presente Lamentablemente Voy callando las palabras por hablar Tu silencio a fuego lento dice más Dejar lo que se ha ido Solo transitar Me encantó Me encantó Nada me sostiene Voy a la mitad Con momentos de locura Y momentos de verdad Borrar huellas perdidas Es solo cambiar Estaban siendo estrofas Con mucha poesía Igual también No es mucho de sorprenderme Porque ya Es también Como te digo Más allá de como La esencia de Caifán Puede ser como El nivel sonoro De hecho esta canción Fue muy Caifán Muy Caifán Sabemos que la gran mayoría De las letras de Caifanes Son la composición lírica Es de Saúl Pero también en los integrantes Ya queda como esa esencia Es una manera de como Cuando se separa Caifanes Cierta parte del título Que vemos Caifanes Se va con los integrantes Y también nos da esta joyita Boludo Y me quedo en tu sonrisa Y miles de cosas más Solo busco estar en paz Voy tirando las mentiras Me quedo con la verdad Ve con calma Es el final Saber soltar Dejar atrás Sé que harás falta En mi lugar Tremenda canción realmente Creo que es eso Como una despedida Como una forma propia De madurar en un sentido Y sanar sobre todo Me parece espectacular La composición lírica Mucha poesía también Mucha paz sobre todo Como diciendo Bueno Las cosas son así Pero te lo digo De la forma sana Me pareció espectacular Conocer la etapa solista De Alfonso André Me pareció genial Conocer su voz Ya que nunca la había escuchado Y me encantó realmente Un grave que encanta Un estilo de voz así Es genial Y va para todo Y es algo loco O al menos Particularmente para mí De verlo siempre Ahí en la batería Dándole todo Que también ahora se anime A cantar Me parece buenísimo Me encantó Me gustaría conocer Más canciones De Alfonso André Para conocer más De su etapa solista Y también De los otros integrantes Que ahora me faltaría De Alejandro Markovic Conocer su etapa solista Que ya cuando se pueda Todo llega amigos Todo llega Nada más que decir amigos Disfruté muchísimo Esta canción Literal que Finalizo esta grabación Y me la escucho de nuevo Porque me pareció Brutal Brutal A nivel sonoro Bajo guitarra Batería Teclado Una locura Una locura Y con la voz de Alfonso Perfecto todo Va a ser un placer Seguir conociendo más canciones Así que Amigos Siganme dejando más canciones Lo dejo hasta acá Recuerden suscribirse Dar like Y nos vemos En la próxima reacción Amigos Chau 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 chau